Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable, por fuera Kuntur toma la delantera, en el segundo lugar Curly a un cuerpo, a dos cuerpos y medio queda Singit First a la baranda, en el cuarto lugar Kandivir a seis cuerpos del puntero, el post indica que son los últimos 800, Kuntur es el puntero, corre con tres cuerpos de ventaja, segunda Curly en el tercer lugar pasando por fuera Kandivir, cuarto quedó Singit First a la baranda corre a ocho cuerpos del puntero, faltan todavía 500 metros, Kuntur escapado con cinco cuerpos de ventaja, movida Curly en el segundo lugar, en el tercer lugar por fuera está Kandivir, cuarto Singit First, asomaron en tierra derecha, Kuntur adelante, tres cuerpos de ventaja, Kuntur viene en el segundo lugar, tercero Kandivir, luego Singit First, faltan 200, Kuntur se defiende, en el segundo lugar Kuntur, tercero Kandivir, faltan 100, Kuntur por fuera Kuntur, tercero Kandivir, Kuntur, por dentro Kuntur, Kuntur y Kuntur, últimos metros por fuera aparece Kuntur, sobre Kuntur, luego Singit First, enseguida Kandivir, y así llegaron